Tras reconocer los errores en los que incurrieron las autoridades, mismos que impidieron identificar a Braulio Basilio Caballero durante seis años luego de su desaparición, la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas volvió a revictimizar a la familia al entregar un acta de defunción con los datos erróneos. El pasado 27 de julio la Fiscalía informó a la familia que los restos hallados en una fosa común en el mes de abril coincidían con los de su hijo, a quien buscaban como desaparecido desde 2016. La madre, Fernanda Caballero, y el padre, Miguel Basilio, tuvieron la primera certeza de la defunción de su hijo con base en los peritajes forenses. Ante ello, se acordó que la Fiscalía haría los trámites necesarios para la emisión de un acta de defunción fidedigna, la cual llegó pero con los mismos errores que provocaron su desaparición. A través de un comunicado, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social señaló que se tendría que reemplazar el persona desconocida de 20 años por Braulio Basilio Caballero y se rectificaría su edad de fallecimiento, así como los nombres del padre y la madre. Pero la empatía y los compromisos asumidos volvieron a ser enterrados por el desinterés y la burocracia, al señalar como persona desconocida de 20 años a Braulio. De acuerdo con Carla Michelle Salas, directora del Grupo de Acción, este nuevo hecho se suma la cadena de actos de desprecio hacia la familia, constituye una nueva violación a sus derechos humanos, resulta revictimizante y es muestra de la nula empatía mostrada hacia las injusticias vividas por la familia. Aseguró que es insuficiente el discurso y la voluntad expresada, incluso por la misma titular de la Fiscalía, pues la familia de Braulio Basilio Caballero no ha podido recuperar el cuerpo para darle un entierro digno. Para la octava, el... Para la octava, el...